¿Qué comer y qué no comer cuando estamos haciendo el ayuno intermitente? El día de hoy, basado en mi experiencia personal haciendo el ayuno intermitente, te quiero compartir mis ideas y lo que sé sobre lo que podemos y no podemos consumir o comer. Así que si te estás conectando en este momento, te invito a que compartas este video porque te voy a dar una información bien, bien buena que te va a servir, te va a ayudar y si lo compartes, te va a quedar en tu muro y lo vas a poder ver cuantas veces quieras para poder quitarte todas esas dudas que tienen. Ya veo que por aquí todos se están conectando. ¿Cómo están? Un día más con ustedes. Me encanta nuevamente que estén aquí las personas que están llegando y no me conocen. Yo soy Marielena Suárez y durante esta semana me he conectado todos los días en live contándoles que el próximo lunes voy a empezar nuevamente mi ayuno intermitente y los he estado invitando a todos ustedes a que se unan las personas que quieran bajar un poco de peso, que quieran empezar un nuevo estilo de vida, que quieran rejuvenecer, que se quieran sentir mucho mejor. Sé que el ayuno intermitente también ayuda para muchas enfermedades. Esto no es solamente bajar de peso, esto no es una dieta, esto es un cambio de estilo de vida. Entonces, durante toda la semana les he estado trayendo temas distintos. El día lunes les conté que vamos a empezar, que se unan. El día martes les hice una explicación de qué era el ayuno intermitente y cómo yo lo iba a llevar, cómo va a ser mi manera para que si a ustedes les gusta lo lleven de esa forma conmigo. El día de ayer les hablé de por qué era importante la desintoxicación del cuerpo antes y durante el ayuno intermitente y el día de hoy les quiero ir un poquitico más al fondo. Les voy a volver a mostrar el reloj porque sé que hay muchas dudas y un poco de confusiones y les voy a decir cómo vamos a comer o qué es lo que podemos sí comer y qué es lo que no podemos comer en las horas de ayuno. Bueno, por aquí ya empiezo a saludar, por aquí está Coquito Álvarez, me está mandando bendiciones. Lo mismo, Rosario, mi Rosario, gracias mi Rosario, que sé que estás en Brasil. Por aquí hay una tocada ya, Marielena desde Ecuador, muy chévere. Bueno, mis amores, empezamos, ya saben, compartan este video para que les quede en el muro y puedan más tarde ir a ver todas las dudas, ¿ok? Yo vuelvo a sacar mi reloj porque es importante mostrárselo, por acá lo tengo. Si usted no ha visto el video que le hice de este reloj, vaya el día de, antes de ayer, el día martes, hice el video donde con este reloj les explico cómo es que se lleva el ayuno intermitente y en este caso, cómo es que yo lo voy a llevar. Por aquí me están mandando estrellitas, muchas gracias a las personas que me están enviando estrellitas y muchos saludos. Si tienen preguntas, muchachas, por favor, háganlas. El día de hoy voy a sacar esas preguntas y mañana me voy a conectar con ustedes en YouTube. Marielena Suárez, van y me buscan así y allá voy a responder preguntas y me voy a conectar con ustedes el día de mañana, ¿ok? Bueno, yo les había dicho que en mi caso yo iba a empezar la próxima semana con un ayuno de una semana de 12 horas de comida y, perdón, 12 horas de ayuno y 12 horas de comida. Veo que hay mucha confusión, que la gente no sabe cómo es el 12-12. Es sencillísimo. Este número que ustedes ven aquí primero, el 12, el 14 y el 16, son las horas que vamos a ayunar y estas son las horas donde podemos comer. ¿Cuál es mi idea y cuál es la idea y a qué es lo que las estoy invitando? Yo sé que aquí ya hay mucha gente, como diríamos en Colombia, dura o experta en hacer ayuno intermitente. Está genial. Ustedes también, las personas que ya lo estén haciendo, me pueden poner abajo sus comentarios, pero también hay muchas personas que no tienen idea por dónde empezar. Entonces, las personas que no han empezado el ayuno o que nunca han hecho el ayuno, la mejor manera de hacerlo es, empezando la primera semana, 12 horas de ayuno, o sea, de no comida y 12 horas de comer. La segunda semana, voy a hacer un repaso rapidito, va a ser 14 horas de no comida y 10 horas de poder comer. Y así vamos a llegar a la tercera semana a una ventana que se dice de 16 horas de ayuno, o sea, de no comer y 8 horas de comer. Bien, las personas que están entrando, los invito a que compartan este video en este momento porque les voy a dar un contenido súper importante y valioso. Y si se les olvida algo, ahora más tarde pueden ir a mirarlo nuevamente, así que compártanlo en este momento. Yo ayer les di otra opción. Bueno, estas son las horas del día o los tiempos del día que vamos a ayunar o vamos a comer. Yo les di la opción que en mi caso yo voy a llevar el ayuno de lunes a viernes. Voy a hacerlo 5 días a la semana y voy a descansar 2. Dios, usted hágalo como usted quiera. Si usted se siente bien de hacerlo de toda la semana de corrido, está muy bien. Si lo quiere hacer como yo lo voy a hacer, está bien. Si usted ya tiene un método, genial. Por favor, recuerden una cosa antes de que yo continúe. Yo no soy doctora. Yo no soy una nutricionista. Yo soy una persona que empezó a hacer ayuno intermitente guiada por Coco Marsh, una científica muy famosa aquí en los Estados Unidos. Y yo dejé de hacer el ayuno intermitente y empecé a tener mucho trabajo y empecé a sentirme con mucha ansiedad. Y lo dejé y me empecé a subir de peso. Lo voy a retomar y dije voy a aprovechar y las voy a invitar y los voy a invitar a los que quieran venir conmigo a hacerlo. También les dije que por favor, si tienen alguna enfermedad, algo preexistente, tienen que hablar primero con su doctora. Porque no soy doctora y no les puedo dar consejos médicos. Listo. Diciendo esto, vamos a poner el ejemplo de la primera semana. Ya saben ustedes, eso son 12 horas de ayuno, 12 horas de comida. Si en mi ejemplo yo voy a dejar de comer a las 7 de la noche, que fue lo que yo dije, este es el 6 aquí, yo voy a dejar de comer a las 7 de la noche, va a ser mi última cena. Van a pasar 12 horas como tengo aquí y voy a comer nuevamente hasta las 7 de la mañana. La primera semana va a ser bien fácil porque prácticamente las 12 horas vamos a estar durmiendo. ¿Ok? ¿Qué se puede comer en esa ventana mientras que estamos ayunando? Lo primero que usted debe hacer o que debería hacer en las horas de ayuno es levantarse y tomarse un vaso de agua, puede ser un vaso de agua con vinagre de sidra de manzana que les he dicho toda la semana. Aquí les traje vinagre de sidra de manzana con la madre que les expliqué que en medio vasito de agua se pueden tomar una media cucharadita para que empiecen así o se pueden tomar también media vasadito de agua tibia con limón. Eso se lo pueden tomar como vamos a empezar temprano a partir de las 7 de la mañana. Después ya cuando rompamos el ayuno, ¿cómo lo van a romper? Lo van a romper con, puede ser con unos huevos. Lo bueno del ayuno intermitente es que ustedes pueden comer cierto tipo de grasas y pueden comer todos los vegetales que quieran. ¿Qué es lo que no pueden comer cuando estamos haciendo ayuno intermitente? No pueden comer y vamos a empezar a eliminar todos los carbohidratos y toda clase de azúcar que conozcamos, o sea los azúcares refinados, ¿ok? La primera semana se va a ir bien pero vamos a ir a la semana que me interesa que es donde vamos a tener problemas que va a ser la 16 porque van a ser 16 horas de ayuno. En este caso yo les decía a ustedes que si yo empezaba a las 7 de la noche mi ayuno vamos a pasar las 12 horas de la primera semana y vamos a aumentarle 4 horas más hasta llegar a las 11 de la mañana. Eso quiere decir que yo me voy a levantar, generalmente yo me levanto a las 6 de la mañana y hasta las 11 de la mañana voy a seguir en ayuno desde la noche anterior. Esa es la parte importante que tengo que decirles qué es lo que pueden y no pueden hacer. Durante ese tiempo de ayuno ustedes pueden tomar todas las bebidas que no traigan endulzantes, enducolorantes, que no traigan calorías. Pueden por ejemplo levantarse y tomarse un café, pueden tomar todo el café que quieran en la mañana, bueno no todo el café porque el café tampoco en exceso no es muy bueno. Pueden tomar café, pueden tomar, yo por acá traje bebidas como estas que son bebidas aromáticas. Ustedes pueden ir a cualquier tienda y compran cualquier bebida aromática, té, café, qué más pueden tomar, todo lo que sean bebidas calientes. Entonces, ojo, por ejemplo en Colombia hay una bebida que se llama agua de panela, que es una bebida de agua que la hacen en algunos países de Centroamérica, la conocen como piloncillo, eso es la panela. Entonces en Colombia y en algunos países de Sudamérica hacen una bebida que se llama agua de panela. No pueden tomar esa bebida mientras que estamos haciendo ayuno intermitente, mientras las horas que estamos en ayuno. El café, ¿con qué lo pueden endulzar? Si ustedes se pueden tomar el café o sus bebidas calientes como sus aromáticas, se las pueden tomar con azúcar. El azúcar que deberían usar ustedes es este, el estibia, ¿ok? Y este también, que es un azúcar que yo conocí cuando empecé a hacer el ayuno intermitente, que se llama el monk fruit. Esto es, creo que también sacado de un árbol y esto también lo pueden usar, cualquiera de esos dos azúcares, pero no pueden usar ni moreno, ni blanco, ni de toda esa otra cantidad, no. Estos son los azúcares permitidos cuando uno está haciendo ayuno intermitente. A ver, yo voy leyendo aquí preguntas. Por aquí veo a alguien, a ver, a ver, para romperlo. Ok, ya saben que pueden tomar todas las aguas que quieran, las aromáticas, agua todo el día, durante todo el ayuno también lo puede tomar. ¿Cómo van a romper el ayuno? La mejor manera de romper el ayuno es, lo pueden romper con una porción de carne, una porción de pescado, una porción de pollo y unos vegetales. Otra manera grandiosa que yo traté siempre de romperlo así era con una sopita de verduras, un caldo de verduras acompañada de un aguacate. La idea, como les digo, es que en este proceso o en este tiempo de ayuno intermitente, ustedes no van a consumir ninguna clase de pan, ninguna clase de harinas, ninguna clase de carbohidratos, o sea que no pueden ir a comer normalmente o a romperlo con un arroz o con una pasta. De hecho, en el ayuno intermitente lo que se trata es dejar todas estas clases de alimentos, pero hay una gran variedad de verduras, de carnes y de caldos, los cuales podemos, a ver, me estoy quemando aquí ya, ahora sí, está como muy fuerte la luz. Entonces, una cantidad de caldos grandes que podemos consumir, ok, voy a leer por aquí comentarios, a ver, por aquí, por aquí, buenas recomendaciones, ok. Por aquí hay alguien que me dice que conoce la panela, o sea, el piloncillo en Centroamérica no pueden tomar eso durante el ayuno intermitente, ok. Frutas que yo les recomiendo para comer después de que rompamos el ayuno. O sea, en este caso, ya cuando vayamos por la tercera semana, que es donde nos vamos a quedar, de ahí en adelante vamos a tratar de llevar ese estilo de vida, va a ser que estas ocho horas donde podemos comer, vamos a tener tres comidas, pero yo les digo una cosa, en mi experiencia, con el pasar de los días, se va cerrando el estómago y solamente el cuerpo te va a empezar a pedir dos comidas. Pero digamos que van a ser las tres del día, las regulares, ok. Entonces, durante ese transcurso de esas ocho horas, tú puedes comer frutas como el coco, como las berries, lo que son las frambuesas, lo que son las fresas, lo que son las moras. Puedes consumir sandía, melones, que son frutas bajas en grasa. Las personas que se están conectando en este momento, los invito a que compartan este video que ya les he dado bastante contenido para que les quede en el muro y lo vuelvan a ver. Ya saben, el próximo lunes 26 de octubre vamos a arrancar con el ayuno intermitente. El día de mañana me voy a estar conectando con ustedes por mi página de Facebook, perdón, de YouTube, María Elena Suárez, y voy a estar contestando todas las preguntas que están aquí. Mira, por acá Pérez Rosa me dice, muchas gracias, mira, tú haces el 8-16 o el 16-8. La gente lo conoce como 16-8 o 8-16, está bien. ¿Qué quiere decir eso? Que tú ayunas 16 horas en el día y solamente tienes una ventana de comida de 8 horas. O sea que es súper buenísimo las personas que ya lo están haciendo. Me encanta porque ustedes pueden ayudar a motivar a otras personas que están acá. No se les olvide que tienen que estar pendientes de mis redes sociales, María Elena Suárez 40 en Facebook y en Instagram y María Elena Suárez en YouTube. Yo les voy a estar posteando historias. La otra semana vamos a estar todas y todos súper conectados, mirando cómo va a ser el desarrollo del ayuno intermitente. Espero que ya muchos de los que ustedes me están viendo acá ya estén con la desintoxicación y si no, que empiecen a partir del día lunes. Otra cosa con lo que también ustedes pueden romper el ayuno intermitente, que es una pregunta muy constante, es que si pueden romperlo en el momento que vayan a empezar a hacer su primer comida, que si lo pueden hacer con jugos verdes y sí. Y también otra cosa que me preguntan es que si mientras que están en ayunas pueden consumir jugos verdes y no. Porque si consumen jugos verdes ya rompen el ayuno. Por aquí me dice Evelyn Ortiz, Cosas Bajas en Azúcar. Si está bien, mira, está Judit Canales desde Alemania. Hola Judit, espero que te unas con nosotros. Por aquí alguien me pregunta, Eliana Azucena, pregunta, ¿se puede realizar ejercicios? Mira Eliana, qué pregunta tan buena. De hecho yo estoy entrenando en este momento y voy a hablar con mi entrenador a ver si es posible que él nos regale una charlita. Si no es la próxima semana va a ser la siguiente. Sé que sí se puede hacer ejercicio, pero no cualquier clase de ejercicio. Hay que saber a qué hora y cómo se hace. Pero yo les voy a traer un experto para que nos hable de cómo hacer ejercicio y qué clase de ejercicio debemos hacer las personas que practicamos ayuno intermitente. Por aquí me dice Baira Beatriz, que con qué desintoxicas, mi amor. El día de ayer hice un programa de desintoxicación. Ve y lo buscas en el muro y vas a encontrar. Si tú tienes una manera de desintoxicarte, si tú tienes un purgante, hazlo. Si no, arriba yo les dejé, perdón, el día de ayer les dejé recomendaciones. Mis amores, Green Tea. Ah, bueno, Telles Judit, que si puedes tomar té verde en el ayuno intermitente, sí, fabuloso. Súper buenísimo porque es antioxidante y te va a ayudar muchísimo más. Por aquí hay muchas que me dicen Angie Méndez, que va a empezar conmigo. Qué chévere, Valeria, que si podemos, es súper chévere. Yo sé que por acá se están conectando desde Colombia. Valeria, té si podemos, sí se puede tomar té verde. Café también, es más. Coco Marsh les aconseja cuando hacen el ayuno intermitente que pueden tomar el café con un chorrito, vean, así, chiquitico, de una leche vegetal. ¿Qué es una leche vegetal? Bien sea una leche de coco o una leche de almendra, no leche animal. Mis amores, creo que el día de hoy queda un poquito más claro. Yo sé que no les puedo traer mucha información en este momento, pero me voy a estar conectando con ustedes, les voy a estar haciendo videos, me dejan sus comentarios y mañana nos volvemos a conectar en mi YouTube. Vayan, Marielena Suárez 40, ¿ok? Los quiero, gracias por estar conectados y nos vemos mañana. Chao, chao.